A través del destacamento Militar Sur, el 2 de agosto de 2023, participó en capacitación para prevenir el ingreso del gusano barrenador del ganado a Nicaragua y aplicación de medidas sanitarias en coordinación con la Delegación Departamental del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, del municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. Hoy nos invoteamos acá con el Ejército de Nicaragua, pero realizando esta capacitación, esta charla que contribuirá desde los puestos de que los compañeros y hermanos están asumiendo esa responsabilidad en frontera, serán el primer muro de contención para prevenir el ingreso de manera ilegal de cualquier especie de sangre caliente que pueda ser portadora de esta plaga y que pueda causar grandes daños económicos a nuestro país. Es muy importante estas alianzas, estas coordinaciones interinstitucionales porque son temas de país que van a prevenir el ingreso de esta plaga y que lógicamente van a contribuir al estatus sanitario que tenemos y a la seguridad alimentaria de nuestro país.